buenos días alegría buenos días al amor sigue la aventura el viaje guanajuato grandeza de mexico nos vamos muy contentos amigos y sigue la aventura ahí te vamos para jalisco a monos bienvenidos a jalisco ya estamos en jalisco así es en un 2 por 3 luego a la gente bonita de jalisco ahí vamos a la aventura un poco la de una iglesia pero no se le mira nada abajo está raro el lago de don moreno pueblo mágico zona de monumento histórico como disfrutando el paisaje por ahí comentó alguien de pura carretera también se disfrutó la carretera y es importante que vean oye que abre tus ojos vegetación exacto esa es la idea oye abre tus ojos y mira las cosas buenas que tiene la vida pero qué chulo pero para pasar un trailer tal vez están construyendo una iglesia pero no será no porque puse mirando porque no están terminados el que cayó pero las piedritas caerían del trailer ah mira es una virgencita la que queda buena 105.7 la que suena vamos a ver que suena vamos a ver que suena lagos de moreno patrimonio cultural de la humanidad otro pueblo mágico otro pueblo mágico lagos de moreno si guadalajara san luis potosí y lagos de moreno hasta la izquierda que onda pero pero moreno los seres del son suerte del son ver o sea una pañada para lagos de moreno vamos 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 pues dijo que los de la glorieta tienen la preferencia si eso dijo que los de la glorieta tienen la preferencia ok ok entonces aquí que onda guadalajara para allá si pero vamos a ir al lagos de moreno ah bueno una pañada una pañada al lagos de moreno si claro que si no lagos de moreno Jalisco 918 es buena hora si es buena hora salimos a la hora que horas son pues estamos las 9 y 18 y tu las 10 y 16 hace una hora mas solo con flecha izquierda que es que es que es que es que es que cada pueblo cada lugar tiene su mira ya se está quitando la flecha de nuevo que es que es que cada pueblo si es lo bueno si cada lugar el manzanillo es igual si das vuelta a la izquierda o a la derecha de las laterales ok y la de en medio es para darle derecho hay un cambio aquí aquí es para dar vuelta a la izquierda me voy a meter al carril ya entendí desde aquí puedes dar vuelta a la izquierda o te puedes meter al carril de allá si ok ya entendí y como aquí como con ellos mira si pero no mas tienes que estar trucha que los carros si y igual o sea acá que des una vuelta a la a la izquierda para dar vuelta izquierda tienes que meterte acá a la lateral la lateral bien ahí vamos el manzanillo es así para dar vuelta a la izquierda te tienes que meter en los laterales si ya ves que nos dijo el amigo que el león la preferencia la tiene el de la glorieta si pero así de vueltas en laterales nomas lo he visto el manzanillo mira que hay camino para Guadalajara mira a veces la libre no? yo creo que hay que ser cortés no? o como la ves? amor muy bien pues estamos en Jalisco, México ay que rico si mira es la lateral es para dar vuelta izquierda si si pero como nosotros entramos por la lateral tira tenemos que buscar la oportunidad de brincar no? si pues aquí seguimos aquí hay que ir al centro histórico de Lagos de Moreno ok Templo del Calvario edificio con valor arquitectónico hay un bañeario el paraíso un real alteña mira la harina la grande por aquí pasa el tren que más hay que ver aquí es el mirador de la Santa Cruz mirador de la Santa Cruz la mesa redonda cabalgata de las haciendas tepe comandareo Mirador de Santa Cruz La Mesa Redonda Cabalgata de las Hacienas Parroquia de la Asunción Teatro José Rosas Moreno Galatería Zona Centro Por aquí le damos para Zona Centro Nos vamos a meternos por aquí Mira que hermosa Mira que hermosa Qué bonita iglesia Ay sí Ay qué padre puente No, aquí no es para Zona Centro Era por arriba pero no le llevamos conociendo Ahorita le damos la vuelta por allá Este río cuando yo había de llevar mucha agua Sí No andamos perdidos Andamos conociendo Mira aquella Wow Eso se mira bien apta Sí Pues es pueblo mágico Miren qué bonito parquecito Aquí es Puente Petonal amor Sí Sí Vamos para atrás No dale derecho Mira allá está el puente para cruzar para aquel lado Ah ya lo vi Perfecto Colegio Monarca Colegio Monarca Educación inicial y escolar Vive, construye, transforme ¿Qué bonito es el puente? ¿Qué bonito es el puente? Estos son de los puentes que estaban aquí originalmente Sí, de hecho Sí, de hecho Del otro lado del puente De la piedad michoacana Volvido tráfico pesado No hemos desayunado Así que podemos Bueno, sí Tú sí desayunaste Yo Yo sí soy tráfico pesado Pesado Bueno, pues vayamos a conocer Vayamos a conocer estos lugares Seguimos Seguimos La alcantarilla Educa con amor y firmeza Los jóvenes en la escuela La merced Autolavado Mira, ¿qué es eso de allá? ¿Ves los escalones? Sí, se mira interesante Buenos días Alegría Una de las horas de Carlos El amor Las puertas Bien pintorescas de la época Sí Chale, papá Ahí está el maestro Mira, ahí está el maestro Mira, qué bonito andador Lagos de Moreno, Jalisco Hay que ir a la iglesia que está acá Tomar fotos y luego ir para allá ¿Quieres que le dé por ahí una vez para la iglesia o le voy hasta arriba? Sí, pero Como quieras, pero quiero tomarle foto a las dos cosas Vamos a ir hasta arriba y regresamos a la iglesia Ya está Conocer el ranch Yo digo que aquí es como el palacio municipal Es muy interesante Vamos siguiendo este camino Aquí va a ser padre el mercado municipal Me imagino que sí La nuez se pone a sus órdenes El peatón es primero Por favor, libros, perfumas ¿Quién es decir que tienen preferencia aquellos? Yo digo que es uno y yo no Sí A lo mismo uno ha visto alto Uno ha visto semi Esas son las letras de Lagos, mira Aquí es el mercado municipal La esperanza Mira, venden los pans y todo eso por mayorea Como que aquí se surten los comerciantes Aquí es el mercado municipal ¿No la libró o qué? No ¿Esto sí la percibamos, pero vamos para arriba mejor? Sí, vamos para arriba Y ya de allá arriba ya bajamos Y vamos a lo de las iglesias de acá ¿Qué onda con este cómplice? Ay, Dios mío Antes de que le soltaran Él se le deberían haber enseñado cómo manejar ¿Será? ¿Será verdura el ajo? Es que ese es el trabajo donde tienes que poder Estacionar en cualquier lado Y ser bien diestro para estacionar ¿Hay algo que le doy? ¿Qué es lo que Dios mío? ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.